Ya muy pronto será el nuevo vuelo que a mi madre se irá a descansar en su trono que dejo en el cielo en la gloria del rey celestial Ya muy pronto será el fin del mundo en que sufrirá la humanidad por no cumplir todos los mandamientos los que Cristo nos vino a enseñar y muy pronto vendrá ante Cristo que a la gente mucha marcará con su sello que vendrá poniendo de la bestia, suplicia y verdad los que se dejen marcaré pues ya nunca se podrán salvar porque ellos ya serán sellados por los números de Satanás en la gloria del rey y 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 en la gloria del rey todo es triste pero es muy cierto esperamos ver la realidad mucha sutrosa en la gloria del rey y en la gloria del rey y entonces la rey del cielo a la gloria que ya volará llevando todos sus elegidos Dios quisiera pues su voluntad se abran las puertas del infierno y el demonio se terminará el infierno quedará en la nada en el día del juicio final bueno dice la reina del cielo que todo esto tendrá que pasar más aquellos que no obedecieron cuantos castigos nos tormentará pero el mundo se encuentra muy ciego y no quieren saber la verdad pues remigan que esto no es cierto porque en ellos vive Satanás ya muy pronto será el reino que esto no puede ya mi madre será descansar es otro lo que denueve el cielo en la gloria del rey celestial el reino del reino del reino que el reino y las post heat que el reino que aún nobits que el reino